Yo tengo mi dos retoños El mayorcito, el mayorcito y mi negrita Cecilia Nelson David, el mayorcito, el mayorcito y mi negrita Cecilia Lina del Carmen se llama, Lina del Carmen se llama, la madre de todos los niños Lina del Carmen se llama, oye mi bien, la madre de todos los niños El amor de mis amores, el amor de mis amores, que amo con mucho cariño El amor de mis amores, el amor de mis amores, que amo con mucho cariño Como ya me encuentro viejo, oye me regalo hermoso, del mundo ya convencido Como ya me encuentro viejo, regalo hermoso, del mundo ya convencido Le dejo como recuerdo, le dejo como recuerdo este papá y a mis hijos Le dejo como recuerdo, le dejo como recuerdo este papá y a mis hijos Un romance de tristeza, un romance de tristeza, que llegará a tus oídos Un romance de tristeza, hay de tristeza, que llegará a tus oídos Cuando me escuchen cantar, cuando me escuchen cantar el corrió de Florentino Cuando me escuchen cantar, oiga mi bien el corrió de Florentino